Gustavo Petro se va contra Claudia López hasta el último día de su gobierno en Bogotá, esta vez por la Vanderhamer. La alcaldesa saliente de Bogotá Claudia López respondió a las críticas del presidente por la extensión de la avenida Boyacá. Se trata de hacer, no solo de hablar. La alcaldesa de Bogotá Claudia López respondió a las críticas del presidente Gustavo Petro respecto a la extensión de la avenida Boyacá hacia el norte. El proyecto contempla que la vía siga desde la calle 183 hasta la calle 235. A través de sus redes sociales, López destacó que la propuesta de esta extensión fue originalmente planteada por el mismo Gustavo Petro durante su mandato como alcalde. Precisamente en relación con la obtención de la licencia ambiental para la expansión de la avenida Boyacá, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación y emitió un comentario en su cuenta X sobre un impacto ambiental. Terrible, con esto sacaba la reserva Tomás Vanderhamer. Frente a ese comentario, Calacó Radio cita que López destacó que durante su gestión consiguió la aprobación de la licencia ambiental y la obtención del financiamiento esencial para materializar el proyecto. Así resaltó que sus resultados marcaban un contraste con administraciones anteriores, que se limitaban al discurso y no mostraban acciones. De eso se trata gobernar, presidente Petro, de hacer para mejorar la vida a la gente. No solo de hablar, o peor aún, de ni hacer ni dejar hacer, dijo López, según consigna el mismo medio. Claudia López, a solo un día de terminar su gobierno, la administración distrital expuso los avances en infraestructura que había realizado durante su mandato. Dijo que cuando llegó a la alcaldía en 2020, la entrada a Bogotá por el nororiente tenía 10 caliles y ahora, según ella, tendrá el doble. La alcaldesa responde hacia las críticas que no solo hizo el presidente sino otros funcionarios del gobierno, como la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien también lamentó la aprobación de la CAR Cundinamarca al proyecto de extensión de la Boyacá. La CAR Cundinamarca infringe un golpe fatal a la reserva Thomas Barthel-Hammel. Desde el Ministerio de Ambiente examinaremos detenidamente la licencia y evaluaremos las acciones disponibles. Con esto, Muhammad da a entender que podría existir un reverso o modificación a lo aprobado por la Autoridad Ambiental Regional, lleno en contravías de la autonomía territorial. El proyecto de la Avenida Boyacá, al que la CAR le dio el visto bueno, es un extenso documento de 330 páginas. La Corporación Autónoma Regional CAR de Cundinamarca tomó la decisión de conceder la licencia ambiental para la ampliación de la Avenida Boyacá a la fiduciaria Bogotá S.A., la entidad encargada de la administración de la fiduciaria Lagos de Torca responsable del proyecto de ampliación de la Avenida Boyacá. La autorización sea en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y el Distrito derivadas de la expansión de este corredor que conecta al norte y el sur de la capital colombiana por el occidente de la calle 171 hasta la calle 235. La polémica principal está relacionada con que serán utilizados 20,87 hectáreas de la Reserva Thomas-Barr de Hammond para la ejecución del megaproyecto Lagos de Torca. Este proyecto afecta el 1,49% de la Reserva Forestal. Algunos dicen que, pese a ser poco, tendría un grave impacto ambiental en el resto del terreno conservado, mientras que otros abogan porque la afectación no sería mayor. Entonces, la controversia al respecto hizo que la ministra de Ambiente y Susana Muhammad solicitaron la CAR llevar a cabo una audiencia pública. El objetivo era escuchar a todas las partes involucradas antes de decidir sobre la concesión de la licencia ambiental para avanzar con el proyecto. Expertos en movilidad y urbanismo como el profesor de la Universidad Javeriana Darío Hidalgo expresó que, dentro de la licencia otorgada, se fijan compensaciones como siembra de árboles y otras más en terreno para zonas verdes. No entiendo esto como un golpe mortal. Ayuda a desarrollar de forma de nada y sostenible el norte de Bogotá, dijo Hidalgo. Aunque el proyecto Lagos de Torca ya contaba con una autorización previa a la CAR, se requiere una ratificación debido a las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, incluyendo defensores de la Reserva y el Ministerio de Ambiente. El distrito argumenta que la extracción propuesta no generaría una interrupción abrupta entre la Reserva, los cerros orientales y el río Bogotá, sosteniendo que no existe un detrimento ecológico significativo.